En este vídeo aprenderemos a diseñar la portada, el lomo y la contraportada de un libro. También veremos cómo dejar el archivo listo para llevarlo a la imprenta en formato PDF. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con la elección del tamaño del libro, en base a su extensión, al presupuesto, un montón de factores. También aprenderemos a crear las ilustraciones, el método que usé para crear las ilustraciones. Simplemente bajé unas fotos de internet y las vectoricé automáticamente en Illustrator. En este caso bajé una foto de una máquina de escribir antigua y una foto de unas cucarachas y preparé otro boceto que es parecido. Capturé una pantalla de un juego, de un matamarcianos, y lo calqué, lo vectoricé a mano. Sí, bueno, el ejemplo que vamos a ver sería este. Ok, bueno, vamos a empezar a trabajar en Illustrator. Creamos un documento nuevo. Partimos de un perfil para impresión, elegimos el soporte tamaño A3 porque contiene perfectamente lo que vamos a hacer. Orientación apaisada. La unidad que vamos a usar van a ser centímetros. Bueno, primero vamos a utilizar la herramienta Rectángulo para crear la portada, para dibujar la portada. Me paro en la parte de la hoja donde quiero que aparezca el rectángulo, doy doble clic. Aquí directamente ingreso el tamaño, que van a ser 15 centímetros de ancho por 23 centímetros de altura. Esto se corresponde con el formato anglosajón de 6 por 9 pulgadas. Como les explico detalladamente en un PDF que hice para complementar el video. Perdón, qué tamaño debe tener mi libro. Acá les explico que si bien puedo hacer el libro del tamaño que quiera, es bueno partir de tamaños que estén estandarizados. Estandarizados, sobre todo para evitar desperdicio del papel y abaratar el costo. Bueno, es un tema complejo la elección del tamaño de mi libro. También tiene que ver la extensión, el tipo de libro. No es lo mismo un libro de cómics que una novela. Dividí el tamaño de los libros en tres categorías. Libros de formato pequeño, tamaños medianos, tamaños grandes. Bueno, si quieren profundizar en ese tema, les voy a colocar el PDF en los comentarios. Ahora simplemente vamos a dedicarnos al diseño. Bueno, entonces tenemos el rectángulo que sería la portada. Vamos a darle un color, aunque sea provisorio. Un color gris. Ahora vamos a dibujar el lomo. Para dibujar el lomo, duplicamos la portada, mantengo pulsada la tecla Alt, arrastro y saco una copia de la portada. Evidentemente el lomo es más estrecho, así que me paro en el borde izquierdo y arrastro. ¿De qué tamaño debe ser el lomo? También es un tema complicado. Para eso también les hice un segundo PDF que explica cómo calcular el grosor del lomo de un libro. Les cuento que básicamente se trata de multiplicar el grosor de cada hoja, por el número de hojas que tenga el libro, más el grosor de la portada y la contraportada. Pero, ¿cómo sé el grosor de cada hoja? Normalmente hay un concepto que a veces confundimos con el tema del grosor, que es el tema del gramaje. El papel lo podemos clasificar según los gramos que pese por metro cuadrado. ¿Verdad? Normalmente para novelas se utiliza un papel llamado offset, que puede ser, yo qué sé, 80 gramos, 90 gramos por metro cuadrado. Pero, claro, dependiendo del fabricante, el papel puede ser más denso o menos denso. Se trata de que entre las fibras puede tener más o menos aire. En el catálogo del papel a veces te pone el grosor, pone calibre y directamente te pone, especifica el grosor que tiene cada hoja. El grosor me refiero a la distancia que hay entre cada una de las caras del papel. Pero otras veces te ponen simplemente, en el catálogo te ponen el gramaje y lo que se llama el volumen, o sea, la densidad. Hay una fórmula que te permite calcular el grosor, que se trata de multiplicar el gramaje por el volumen. Para hacer esta novela voy a utilizar un papel de 90 gramos, podría ser de menos, pero como esta novela no es muy extensa, no tiene tantas páginas, puedo utilizar un papel un poquito más grueso. Si la novela tuviera muchas más páginas, tendría que utilizar un papel más delgado para que no me quede excesivamente grueso el lomo. Para simplificar, digamos que vamos a utilizar un papel de offset de 90 gramos, ahuesado, y que tiene un volumen de 1. Para que las cuentas sean fáciles, y va a tener 200 páginas. Por lo tanto, agarro la calculadora, multiplico el gramaje por, bueno, por 1, que sería el volumen, me da 90, por el número de páginas, que sería 200. Y esto me da el grosor de cada hoja en micras, que serían milésimas de milímetro, ¿sí? O sea que estos milímetros tendría que dividirlo por mil, serían 18 milímetros, 1,8 centímetros, ¿verdad? A esto tengo que sumarle el grosor de la portada y también de la contraportada, que sería una cartulina más gruesa, de 300 gramos. Bueno, yo hice las mismas cuentas y me dio que cada una de las dos piezas mide 400 micras, multiplicado por 2 me da 800 micras, que serían 0,8 milímetros, ¿sí? Así que a esto vamos a sumarle 0,8 y me da 18,8 milímetros, ¿sí? Así que el lomo me tendría que quedar de ese grosor aproximadamente, siempre es bueno consultarlo con el impresor, como les pongo acá, porque hay un montón de factores más que no les expliqué ahora, para eso les hice el PDF, pero claramente les recomiendo que consulten con el impresor para que les diga exactamente cuál sería el grosor del lomo. En este caso también la técnica de encuadernación sería encolado o también llamada rústica fresada, ver si el libro es cosido o si fuera con tapa dura, que también podría ser tapa dura encolada, tapa dura cosida, en fin, hay un montón de... Es un tema bastante complejo, ya les digo, calcular exactamente el grosor del lomo, pero nada, básicamente, aproximadamente sería ese que les comenté, para poner exactamente, escribir exactamente el tamaño, vamos a utilizar el panel transformar, también podría usar el de propiedades, acá tengo seleccionada el lomo, y donde me pone ancho, directamente le voy a escribir el tamaño en centímetros, que sería 1,88. Bueno, le doy Enter, y ya ajustó esa pieza a ese tamaño. Bueno, para la contraportada sería exactamente el mismo tamaño que la portada, arrastro, manteniendo alto apretado, me saco una copia, y listo. Tengo básicamente el diagrama de las tres piezas. Esto vamos a agruparlo, vamos a colocarlo exactamente en el centro de la mesa de trabajo, con el panel alinear. Aquí, muchas veces este panel viene sin desplegar con todas las opciones, tengo que darle clic al menú que tiene arriba a la derecha, pongo mostrar opciones, acá pongo alinear con mesa de trabajo, lo alineo en lo horizontal, después en lo vertical, y me quedo exactamente en el centro de la mesa de trabajo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a generar las ilustraciones, que eran una máquina de escribir antigua, y unas cucarachas que caminaban sobre la hoja, las ponemos aquí a un lado. Como les decía antes, simplemente busqué una foto de una cucaracha, en el buscador de imágenes de Google, ponemos poner cucaracha. Bueno, filtramos para que me muestre solo imágenes, buscamos una que sea, que esté lo más completa posible, por ejemplo esta, a ver si hay alguna que esté mejor. Bueno, esta parece estar muy bien. Bien, la arrastramos para el escritorio. Ahora hacemos lo mismo con una foto de una máquina de escribir. Vamos a poner máquina de escribir antigua. Esta misma. También la arrastramos para el escritorio. Ahora, vamos a llevar las dos imágenes para ilustrator. Primero la cucaracha, la máquina de escribir. Y vamos a vectorizarlas utilizando el panel calco de imagen. Empezamos por la cucaracha. Para vectorizar la imagen, simplemente la tengo que seleccionar. Ni siquiera tendría que abrir el panel, porque ven que acá en la barra de preferencias ya tengo la opción para vectorizarla automáticamente, pero tengo un panel específico que me da mucho más control. Acá ponemos previsualizar. Miramos que en modo diga blanco y negro. Jugando con el umbral, controlamos a partir de que el tono se vuelve blanco y a partir de que el tono pasaría a ser negro. Vamos a tirar de esta perillita hasta que nos quede la ilustración que necesitamos. Por ejemplo, ahí mismo. Listo. La vectorización no se efectúa hasta que, esto es una previsualización, hasta que no ponemos expandir. Perfecto. Ya me quedó la ilustración de la cucaracha. Ahora vamos a hacer lo mismo con la máquina de escribir. Seleccionamos la imagen con la herramienta de selección. Ponemos previsualizar. Y vamos jugando con el umbral para controlar. Como esta ilustración es mucho más compleja, demora más en hacerlo. Un poco más de negro. Por ahí estaría bastante bien. Vamos a dejarla así. Ponemos expandir. Cerramos el panel calco de imagen. Y vamos a trabajar primero en la ilustración de la cucaracha. Vamos a eliminarle el fondo blanco. Cuando hace la vectorización me queda todo agrupado. Lo primero que hago sería desagruparlo. Hago clic sobre el fondo. Lo elimino. Vamos a hacer lo mismo con estas dos piecitas blancas que me quedaron. Perfecto. Me quedó la cucaracha lista. Y ahora con la máquina de escribir va a ser un poco más complicado. Porque vamos a tener que arreglarle un montón de cosas. Vamos a empezar por desagrupar también. Eliminamos el fondo blanco. Eliminamos todos estos detalles que sobran. Me gustaría simplificarlas lo más que pueda. Por ejemplo, estas piezas podríamos directamente reemplazarlas. Podríamos hacer simplemente un cilindro color negro con dos cilindros con los bordes redondeados en las esquinas. Vamos a redondearles el borde. Y podemos eliminar lo de abajo. No, porque... Y lo mismo hacemos en el otro lado. Vamos a duplicar esto. Mantenemos apretado Alt. Tiramos para acá. La idea es que me quede un poco más simple la ilustración. Acá tengo un montón de detalles a ver si los podemos eliminar. Bueno, tendría que ya eliminar varios vértices con la herramienta de selección directa. Perfecto. A ver si acá podemos hacer lo mismo. No, vamos a dejarlo como está. No quiero que este tutorial me quede tan largo como los anteriores. Se entiende la idea, ¿no? Con más tiempo podríamos todavía mejorar la ilustración. Pero no está tan mal. Esta parte, por ejemplo, también la podríamos hacer un poco más sencilla. Vamos a colocarle una caja color negro por debajo. Lo enviamos para atrás. Perfecto. Entonces ya tenemos... ¿Vieron qué fácil que es? Bastante rápido. Tenemos la ilustración. Bueno, acá le sobra blanco. Vamos a también a colocarle una caja negra por debajo. Esto lo enviamos para atrás. Y eliminamos, si podemos, todo esto. Bien. Bueno, en fin. Si ustedes tienen tiempo la pueden dejar todavía mejor. No quiero que este tutorial demore dos horas. Ahora tendríamos que colocarle la hoja sobre la que vamos a colocar las cucarachas. Recuerden que es el trabajo terminado que tengo por acá. ¿Ven? Tendríamos que colocarle una hoja blanca por encima. Entonces, para eso simplemente hacemos un rectángulo blanco. Ahí está. Y vamos a colocarle un borde negro. El borde... El trazo lo controlamos. Lo podemos controlar de la barra de... De... De preferencias. Pero me queda totalmente uniforme. Y desentona con la ilustración que está bastante rota. Entonces vamos a utilizar el panel trazo. Y acá elegimos un perfil que sea más grueso al principio y se vaya afinando gradualmente. No sé si lo ven. Vamos a hacer un poco más grueso. Después igual cuando lo escale... En que empieza siendo más grueso y se va volviendo cada vez más delgado. Un poquito más... Un poquito más... Bueno... Nada. De momento lo dejamos así. De momento lo dejamos así. Ahora le colocamos la... La primera cucaracha. Vamos a hacer la más pequeña. Debería estar por acá. La traemos para el frente. La duplicamos. Manteniendo apretado alt y arrastrando. La rotamos. Y bueno, ya nos quedó la ilustración. Vieron que rápido. Que sencillo. La agrupamos para que no se nos desorganice. Y la escalamos. Para colocarla. Ahora al escalarla van a ver que el trazo de 7 puntos va a parecer mucho más grande. Entonces esto lo vamos a tener que ajustar a la escala de la hoja. Así que tenemos que desagruparlo. Selecciono la hoja. Y hacemos que el trazo sea más delgado. Perfecto. Muy bien. Bueno. Como verán. No demoramos tanto. Ahora nos falta colocar lo que sería la mesa. Donde está apoyada la máquina de escribir. Antes vamos a darle color a la contraportada y al lomo. Así que vamos a desagrupar. Vamos a darle un color naranja. Un naranja intenso cercano al rojo. Bastante saturado. Muy bien. Lo mismo hacemos con el lomo. Utilizamos el cuentagotas para pinchar el color de aquí. Ahora vamos a dibujar la mesa. Para eso vamos a utilizar la herramienta pluma. En que cada vez que hago clic me va creando un vértice. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer que no me muestre. Bueno. Si no simplemente hacemos. Envolvemos todo. Le restamos apretando shift. Agrupamos. Agrupamos. Hacemos que me muestre de nuevo los colores. Pasamos del modo contorno al modo previsualizar. Traemos la ilustración, la máquina de escribir hacia adelante. Vamos a organizar. Muy bien. Aquí vamos a quitarle el contorno. Que es color negro. Vamos a dejarlo. El trazo en cero. Lo mismo aquí. El trazo lo dejamos en cero. El trazo en cero. Y lo último que me quedaría por hacer. Sería agregar todo lo que fuera el texto. En que acá. Esta parte. Se ve el fondo naranja. No me gusta nada. Tendríamos que hacer que esta caja negra. Quede más grande. Vamos a de nuevo a desagrupar. Ahí. Perfecto. Perfecto. Y tendríamos que agrupar de nuevo la máquina de escribir. Entonces seleccionamos todo. Y le resto la mesa y la hoja. Manteniendo Shift apretado. Pongo agrupar. Y de nuevo me quedó la ilustración. Agrupada. Ahora vamos a agregar todo lo que sea de esto. Podemos empezar con el texto que iría sobre el lomo. Que sería el nombre del autor. Y el título del libro. Sería el almuerzo desnudo. William Burroughs. Entonces con la herramienta de texto. Lo vamos a escribir encima. Ponemos. Vamos a darle un poco de zoom. Para ver lo que estamos haciendo. Entonces. Nada. El almuerzo desnudo barra William Burroughs. Burroughs. Perfecto. Bueno. Vamos a poner el panel de texto. Que lo abrimos con control T. Vamos a seleccionar la tipografía. No fui muy original. Voy a utilizar una tipografía muy neutra. La famosa helvética. O mejor dicho. La helvética Newe. Que sería también del mismo diseñador. Diseñador. Que la helvética. Que se llama Max Mitinger. O algo por el estilo. Vamos a ponerlo en negrita. Esto lo rotamos. Para llevarlo para el lomo. Para rotarlo de 45 grados. Vamos. Mantenemos apretado Shift. Lo colocamos en el lomo. El tamaño. Bueno. Podríamos probar con unos 18 puntos. Tendríamos que centrarlo en el lomo. De nuevo vamos a utilizar el panel. Lo dejamos abierto al momento. El panel alinear. Tenemos que seleccionar las dos piezas que queremos alinear. Entonces. Acá le tenemos que poner alinear con objeto clave. Si. Como verán el objeto clave que eligió. Es. El texto. Y yo quiero que el objeto clave. Sea el lomo. La caja que forma el lomo. Entonces con la herramienta de selección. Le doy click. En que se iluminó el lomo. Y acá elegimos para centrarlo en lo horizontal. Y también en lo vertical. Me quedó exactamente en el medio. Epa. Bueno. Entonces podríamos dejar en negro el nombre del autor. El nombre del libro. Y en blanco el nombre del autor. De nuevo con la herramienta de texto. Recuerden que si no quieren venir a la paleta de herramientas. Si cambiar de herramienta. Simplemente con la letra T. Te pones herramienta. Así que. El almuerzo desnudo. Lo dejamos. En. Negro. Perdón. Si. El almuerzo desnudo negro. El nombre del autor en blanco. Al revés. Así que pintamos el nombre del autor. Elegimos en la paleta de colores. El color. Blanco. Y listo. Me quedó. El texto que está exactamente en el centro del lomo. Ven que. Esta tipografía. Si bien está exactamente en el centro. Vamos a ponerle un trazo para que lo vean. Trazo. Color negro. Un poco más grueso. Ven que está exactamente en el centro. Pero sin embargo parece que estuviera. Más hacia la izquierda. ¿Por qué es esto? Porque esta tipografía. Ven que la tipografía tiene lo que se llama la altura X. Que sería esta altura. Lo que va para arriba serían las ascendentes. Lo que va por debajo serían las descendentes. Por ejemplo. La G. Ven que tiene una descendente. Pero predominantemente tiene más letras que van hacia arriba. Por lo tanto por más que los entre automáticamente. Se ve demasiado a la izquierda. Entonces eso lo corregimos a ojo. Tirando. Dándole con los cursores hacia la derecha. Un par de toquecitos. Creo que ahora se ve bien. Lo importante lo que manda es el ojo. Que matemáticamente quede en el centro. Yo ahora lo veo mucho mejor. Vamos a quitarle el filete color negro. Lo dejamos en cero de nuevo. Perfecto. Bueno. Ahora esto lo duplicamos. Y lo vamos a utilizar para. Lo rotamos. De nuevo apretando Shift. Para que gire de a 45 grados. Entonces vamos a dejar más grande el título. Esto vamos a cortarlo. Control X. Comando X. En Mac. Lo pegamos. Comando V. Lo ponemos más grande. No sé. Vamos a probar con. Por ejemplo. Con 26 puntos. También deberíamos centrarlo. En la portada. Utilizando el mismo método que hoy. Centrarlo solo en lo horizontal. ¿Verdad? Entonces con la paleta alinear. Acá ponemos alinear con objeto clave. De nuevo me iluminó el texto. Quiero que el objeto clave sea la caja. Que forma la portada. Así que con la herramienta de selección. Hago clic. Sobre la caja. Y ahora. Si. Lo dejo exactamente en el centro. Ven que a ojo. Muchas veces. Intuitivamente. Lo dejamos exactamente. En la posición. Adecuada. Ahora. Vamos a colocar. El nombre del autor. Por encima. Después podemos. Todo esto. Acomodarlo. Utilizando una retícula. De modo que los tamaños de cada pieza. Queden relacionados. Entre sí. Pero. Nada. De momento. Lo dejamos así. Vamos a. Esto. Que sea color naranja. Así que con el cuenta gotas. Pincho en este naranja. Como verán. Este. Este libro. Va a ser muy económico. Porque estoy utilizando. Bueno. Un papel bastante económico. Estoy utilizando tapa blanda. Encolada. Estoy utilizando solo dos tintas. Así que. El tema del presupuesto. Está bastante bien. Me falta colocar. El texto que va. En la. En la contraportada. Entonces. Utilizo la herramienta. Bloque de texto. O sea. Con la misma herramienta de texto. En vez de hacer. Un. Simple. Un simple clic. Lo que hago es. Arrastrar. Y dibujar. Una. Una caja. Más o menos. Este tamaño. Hay que dejar. Abajo. Espacio. Para el código de barras. Y. Esto. Como no tengo. El contenido. No tengo el texto definitivo. Le utilizo. El lorem ipsum. Que es un texto de relleno. Si tienen una versión más nueva. Ilustrator. En que. En un texto. Tienen. Rellenar. Contexto falso. Ya te lo rellena con el lorem ipsum. Acá vamos a ponerle. El tamaño de la tipografía. Por ejemplo. Vamos a probar con. 11 puntos. O. Mejor con 10,5. Vamos a poner 10. 13,5. Y nada. Hay que poner de nuevo. Rellenar. Contexto falso. Bien. Vamos a justificarlo. Y nada. Ya me quedó. En negrita. Tal vez sea demasiado pesado. Entonces vamos a probar con un. Medium. Ven que acá tengo los estilos. Recuerden que cada estilo es un archivo que tengo que tener instalado. En la carpeta fonts. Que está en Windows. Está dentro de la carpeta Windows. Y en Mac. Está dentro de la carpeta. Biblioteca. Bien. Perfecto. Con el Medium. Quedó bastante bien. Solo me falta. Colocar. El logo de la colección. El logo de la editorial. Código de barras. Para generar el código. El código de barras que va en los libros. Es el número de ISBN. Que es como si fuera, digamos, la matrícula de los coches. Pero de los libros. Sí. Es un número. Que no hay que confundirlo con el tema del registro de los derechos de autor. Es un número que normalmente pagamos para tenerlo. Que es de 13 cifras. Y sirve para encontrar el libro en bases de datos. En fin. Para identificar un texto. Un artículo. ¿Sí? Nada. En mi país. En Uruguay. Esto es bastante barato. El número de ISBN. Lo obtenemos en la Biblioteca Nacional. Vale algo así como 180 pesos uruguayos. Que serían menos de... Menos de... De 10... Sería algo así como 5 euros. Y en cambio en España es bastante más caro. Vale 35 euros. El trámite normal. El trámite urgente. Vale como 50 euros. Bueno. Nada. Para generar ese código de barras. Una vez que tenemos ese que... Que conseguimos el número de ISBN. Tenemos varias herramientas online. Que te generan el código de barras. Por ejemplo. Esta que tengo. Acá viene muy bien. Acá ponemos simplemente el número. Y ponemos actualizar. Y este genera el código de barras. Esto lo podemos descargar. Pongo descargar. Lo guardo. Y simplemente lo traigo hacia la ventana de... Que hice. Perdón. No, no importa. De nuevo. Lo arrastramos para el escritorio. Acá lo tenemos. Obligatoriamente el código de barras del ISBN tiene que ir en la contraportada. Si no hay lugar. Habría que ponerlo en la portada. Pero preferentemente debe ir en la contraportada. Está ahí inteligente. Color magenta. Me permite alinearlo con el bloque de texto. Con la caja de texto que hay arriba. También me lo deja alineado con la máquina de escribir. Que tengo del otro lado. Perfecto. Bueno. Me faltaría colocar simplemente el logo del editorial. Que lo tengo acá guardado. El logo de la colección. Que lo tengo por acá. La colección se llama laberinto. O laberintos. Esto lo podemos... De momento vamos a cerrarlo para no marearnos. Vamos a colocar el logo del editorial. Que va en el lomo. En que la guía inteligente me permite alinearlo perfectamente en el centro. Y el logo de la colección. Que lo coloqué aquí arriba a la derecha. Un poco más pequeño. Mantengo shift apretado para que no se deforme. Falta la palabra laberintos. Que va en una tipografía serif. Ahora mismo para no complicarnos vamos a usar una times. Panel. No. Estoy aquí. De nuevo. Control T. Elegimos la tipografía. Cualquier serif. Bueno. Mejor que sea. Bueno. Una times no lo hemos visto. Estoy apurando un poco la cosa. Esto. Acomodar cada objeto. La verdad que no... Normalmente nos tomaríamos muchísimo más tiempo. De hecho. Después podríamos activar la retícula. Para tener un criterio a la hora de posicionar cada objeto. No hacerlo simplemente a ojo. Falta poner el número de la colección. Creo que era número... Número 2. A ver. Número 2. Y este texto me faltó aquí abajo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ponemos. Prólogo. Juan. Perengano. Alineamos con el código de barras. Con William Burroughs que tengo arriba. De nuevo volvemos a la tipografía helvética Newe. De 18 puntos. No. De 18 puntos no. Más pequeño. De 14. En negrita. Todo esto lo movemos un poco más hacia abajo. Me quedo demasiado cerca de la ilustración. Perfecto. Faltería. A ver. Si me quedo. Alineada con el William Burroughs y con el código de barras. Entonces me falta simplemente el número. Porque este libro forma parte de una colección. Sería el número 2. Un poco más grande. Vamos a darle zoom. Es muy incómodo trabajar con un nivel de zoom que no es el adecuado. Bueno. Lo alineamos aquí con Juan Perengano. Y va también. Esto hay que duplicarlo y ponerlo también. Si quiero por ejemplo acceder al zoom sin tener que venir a la paleta de herramientas. Simplemente aprieto la barra espaciadora. Control en PC. Comando en Mac. Y me da provisoriamente la herramienta de zoom. Bueno. Esto lo duplico apretando alt. Arrastro. Lo colocamos aquí arriba. Y nada. Oh. No lo duplique. Ahora. Lo que está pasando. Ahora sí. Bueno. Muy bien. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer entonces es dejarlo listo el archivo para llevarlo a la imprenta. Entonces habría que hacerle las marcas de corte. Para eso directamente no las puedo. Tendría que dejar un espacio. Digamos. Tendría que agrandar el diseño por encima de su tamaño real. Para a la hora de guillotinar que no me quede una línea blanca. Porque a veces en la imprenta no pueden controlar exactamente en qué parte de la hoja iría el diseño. Eso se llama la demasía. Así un margen. O un sangrado alrededor. Para, ya les digo, evitar errores en el guillotinado. Bueno. Pero antes vamos a ajustar el tamaño de la mesa de trabajo al diseño. Para eso en la paleta de herramientas selecciono la herramienta mesa de trabajo. Lo ajusto al tamaño del diseño. Es muy fácil. Está como imantado. Se pega. No hay manera de equivocarse. Ahí me quedo exactamente de ese tamaño. Pero quiero que sobre un poco para, ya les digo, para que no haya errores en el guillotinado. Entonces vamos a crear un sangrado alrededor. Vamos a archivo. Ponemos acá ajustar documento. Normalmente la demasía de un tamaño estándar. Que sería 3 milímetros. Puede ser un poco más grande también. No habría problema. Entonces donde pone sangrado. Acá ponemos 0,3 centímetros. Ok. Y ahora lo que tengo que hacer es agrandar el diseño de modo que sobre, digamos. Que sobre un poco hacia los cuatro bordes. De modo que toque el sangrado. Sí. Por último. Esto hay que guardarlo en formato PDF. Para que no complicarnos con el tema de las tipografías. Y con incrustar las imágenes. El PDF ya quedaría listo para llevar al impresor. Ven, acá me parece que hay un problema. Que el papel está un poquito demasiado a la derecha. Vamos de nuevo a desagrupar. Y tiramos aquí un poquitito. Ahora me gusta más. Epa. Ahora sí. Bueno. Ya está terminado el diseño. Ponemos guardar como. Y como les dije, elegimos el formato PDF. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo. Yo que sé. Almuerzo. Vamos a guardar. Acá me aparecen las preferencias del PDF. Y ahora lo que vamos a ver es donde dice marcas y sangrado. Tenemos que activar marcas de límite. Ven que hay otras marcas. Marcas de registro, barras, en fin. De momento, marcas de límite. Acá te permite elegir el grosor de las marcas de límite. Desplazamiento. Esto es importante que se monte sobre el sangrado. Tiene el borde. Como el sangrado era de 3 milímetros. Esto es de 2. Va a funcionar perfecto. Pongo guardar. Y nada. Vamos a ver cómo nos quedó. Lo dejé en el escritorio. Almuerzo. Y como verán, ya le puso las marcas de corte. Aquí me quedó una línea blanca. No sé por qué. Vamos a asegurarnos que no pase esto. Lo que vamos a hacer. Acá no la ven. Entonces, lo que vamos a hacer es que la zona gris se meta por debajo del lomo. Y aquí, en la contraportada, lo mismo. Que se meta por debajo del lomo. Y ahora repetimos el proceso. Archivo. Guardar como. Elegimos PDF. Sobre escribimos. Donde dice marcas y sangrados. Marcas de límite. Guardar PDF. Y como verán, ahora quedó perfecto. ¿Sí? Nada. Bueno. Terminamos el tutorial. Espero que no me haya quedado tan largo como los anteriores. Me despido. Gracias. 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 Gracias.